Escúchame, tenemos de todo y tengo que arrancar ya esta segunda paluna. ¿Qué tiene Daniel? Sartenazos número 13.484. ¿Qué? Arranca esta sección que se llama Sartenazos Kids. ¿En serio? Sartenazos Kids con todo. Bueno, a ver, aquí te la pongo. Vamos a parar la sección. A ver, ¿qué chiquitito? Chicos, bueno, inauguramos con quién. Bueno, ya lo inauguró con el hijo de Wanda. Exactamente, claro, pero era más decidito. Estos son más recién nacidos. De seis años. Más Baby Boom. Bueno, arrancamos con... Baby Boom. Baby Boom. Chicos, ella acaba de nacer hace cuánto? Un par de semanas. Se llama Magnolia. ¿Es la hija de quién? De la China Suárez, bellísima, y de Benjamín Micuña. ¿Qué está hecha de pampita? Me imagino que ahora se viene unos cuantos meses de esta. Magnolia. Ah, con todo. Está con la Magnolia al riso. Bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que publicó la China Suárez. Vamos a la primera... Mirá qué bonita, mirá. ¿Quién es? Es el papá, Benjamín Micuña y Magnolia de espalda. Escúchame, entre Magnolia, Matilda y Mirko, usted ya no tiene que laburar durante el año. Ya tiene su columna. Ya lo tengo todo hecho. ¿Cómo se le dice a las Magnolias? ¿Cuál es el apodo de la Magnolia? Magni. Magno. 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 Loli. Por Magnolia. Ok. Loli. Bien, bien. Loli. Le sugiero el nombre. Lía también. Lía. 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 Y termina la Magnolia. Lía. Muy bien. Chicos, ¿qué puso la China Suárez? ¿Qué puso? Subió esta imagen y puso Mi Cielo puso. Mi Cielo. Qué lindo. Y pasamos de esta parte. Pero, ¿quién tuvo que contratar un guionista? Algo, ¿no? La tiene. ¿Eh? ¿Quién la tiene? Es el esposo. Ah, por eso. ¿Quién es su cielo? Es como para decir. Claro, Mi Cielo. Es Mi Cielo. Es el cielo lindo que había atrás. Es Vicuña. Es la nena. La nena se roba el protagonismo. Dice Mi Cielo. Mi Cielo para mí por Magnolia. Por Lía. Por Loli. Bueno, chicos, y pasamos. De esta pareja de famosos a una madre supuestamente soltera. No, se llama Paltano. ¿Estás confundido? Paltano. ¿Qué te dije? Magnolia se llama la nena. Bueno, chicos, pasamos a otra mujer, pero que decidió ser mamá soltera. ¿Es quién hablamos? De Luli Salazar. De Luli Salazar. Luli Salazar. ¿Qué? ¿También va a poner a la beba? ¿Cómo? ¿La beba tiene? Está con Matilda. No, en realidad la publica sola, Matilda. Veámosla, Matilda es un bombón. Es re bonita. Es igual a arreglado. Chicos. ¿Cómo es igual a arreglado? ¿Qué te parece? Mirá lo que... Mirá qué bonita que es. Tiene la calculadora. ¿Qué te nació? ¿Va a buscar? ¿Y siempre? Tiene todas las cuentas. Dos meses tiene. Mirá los ojazos que tiene. Pero ¿por qué? Lindo tamaño tiene. Ahí está haciendo... Claro, si saca la raíz cuadrada, suma rápido, es la hija de arreglado. ¿Sí? ¿La suma rápida? No, no es la hija de arreglado. Bueno, la va de alguna manera, la terminará adoptando. Porque él no quería. Ella quería... Él le pagó el proceso, todo. Pero bueno. ¿Y ella qué publicó? Mirá. Qué hermosa. Luli, qué público que escribió. Ah, Guille dijo. Guille dijo usted recién. Se confundió con Guillermina Valdés. No. Guille puso. Ella puso su naricita. Parece tirada por un piolín. ¡Oh! Porque la tiene para arriba. Es otra guionista. Todas contratan guionistas, locos. Mirá qué bonita. Bueno, felicitamos. Ella lo dijo. Es muy linda igual. Y mirá qué público también puso. ¡Mi chinita puso! ¡Mi chinita! ¿Cómo le habia chinita? Es linda. Matilda. ¿Pero de quién es de China Suárez la chinita? No. ¿Por qué no se habrá confundido en el chumelio? También su hija le pone Luli Salazar, le pone a su hija Matilda. Bueno, pero porque la chinita parecía que era la hija de la China. Claro, de la China Suárez, pero no. Y antes había puesto su naricita, parece tirada por un piolín. Lo que me sorprendió es que usted ya no niega que por ahí el padre se ha arredrado. Eso me da... Ah, no es. Ah, porque la locutora hoy salió con eso. No, yo no dije nada. ¿Cómo? Está grabado. Está grabado. Está grabado. ¿Eh? Pero no, no, no. No hay indicios de que eso sea así. No hay indicios. No, por eso. No hay indicios porque él no quería tener más hijos. Está bien. Ya lo había tenido con Ivana Pajés, que tiene dos chicos grandes. Sí, los chicos. Exactamente. Dos o tres tiene. Dos o tres. Dos. Una nena y un nene. Chicos, ¿y cómo cerramos este... ¿Cómo cerramos, Daniel? ¿Con quién? Con el número uno. Tenemos un contrato firmado por medio. Sí, con Mirko. Así es. Mirko. La imagen que publicó Marley con nosotros porque tiene... Ay, qué tiquitito también. El contrato exclusivo que es nuestro artista Mirko. Papá e hijo se tiraron... A dormir. Una siesta. Qué ternura. Y ahí lo vemos a Mirko. Qué ternura. Y mirá, él lo copia con la manito así. ¿Quién se saca a la mamá? Va a ser igual a Marley. La mamá de... De Marley se da. Ah, de Marley. ¿Cierto? O alguien, a lo mejor la señora que lo asiste en la casa. Pero alguien de confianza porque nadie te va a hacer una foto. Y si no habrá hecho así, ponele. Nah, entonces no está durmiendo, Daniel. Sí, pero hace porque es linda foto. Ajá. Porque lo agarrás al Nesu y te hagas una foto. Bueno, pero igual hay que hablar con Mirko que nosotros no queremos que aparezca siempre Marley. Con Marley no. A ver si tenemos un problema porque Marley aparece y quiere reclamar también el contrato. No, no, Marley te anunciamos. Es con Mirko. Decimos que acá hay contrato, de que mañana es con Mirko solo. Así que bueno, abstenete de aparecer. Al piste. Chicos, arte en la zona número 15.828. Todos con 8. Y está con el 8. Sí, 8. Lo tengo que felicitar a ti, Nelly, porque yo se lo adelanté anteriormente. Hoy está... Ah, porque le hizo caso a usted, dice. Porque me hizo caso a usted. Pero esto es verdad que le escuchó a usted. Y claro, él mira que mañana, porque quiere estar informado con todas las noticias. Le mandamos un saludo. Aparte, primero, porque le gusta la cocina que usted hace. Eso sí, un saludo. Y además, conmigo se pone al tanto. Ah, al tanto. Y le gustan las críticas que yo le hago. Bueno, chico, te felicito porque cambiaste el nombre de Nairobi, que era una paparruchada que le ponga... Una productora que va a vivir, supuestamente, eternamente, muchos años... Y Nairobi también es el nombre de una ciudad. Sí, pero es el personaje de una serie española. Hay una banda de reggae también. Dejate de hinchar. Mi amor, te pasa la moda que te haces el culo con esa serie de porquería que todos miran. Pero ¿por qué es indigna? Deje que la gente... Mirá, sea la productora... Es por el que a tu instituto le ponga... A ver... A Daniel Gómez. Ratatui. Ratatui. Ratatui, sí. Se te pasa por el amor de esa película y esa serie y ya está. Bueno, me hizo caso, te felicito. Bueno, chicos, ya está en Buenos Aires. No se separará en pocos días más. Pero ¿y cómo se le hizo eso? Qué lindo que sos, Daniel. La esclava negra. Sos linda, ¿eh? Ya cambió varias veces, ¿no es cierto? Él de nombre... Ideas del Sur fue... Bolívar. Y otra vez... No me acuerdo. Bueno, le mandamos un beso. Sí, que lo llame Bolívar, dicen acá. Bolívar, homenaje a Bolívar, a su ciudad natal. Le mandamos un beso. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo? Sí, abril, mayo. Hay que negociar. Nunca se sabe. Hay que negociar. Es cuando había dicho más... Abril había dicho. Pero ¿sabes qué? En abril no vas a empezar y nunca me equivoco. Vas a empezar en mayo.